El ministro de Educación, Adrián Quelca, afirmó que existirá un plan de trabajo de tres modalidades, presencial, semipresencial y a distancia, de acuerdo a las evaluaciones epidemiológicas que se realizarán para precautelar el bienestar de la población estudiantil. Esperemos que podamos controlar hasta ese momento con las vacunas y otras estrategias, pero la intención es retornar a clases porque tenemos que devolverle a nuestros niños, adolescentes y jóvenes el acceso a la educación. Hemos planteado modalidades de atención a través de la educación, semipresencial, a distancia y presencial. Entonces, con los que no puedan, en los lugares donde hayan dificultades por los niveles de contagio, desarrollaremos la educación a distancia.